Parole humanitario Actualización 14 de junio de 2023 ¿Cuáles son los 20 estados republicanos que piden al juez federal que detenga el programa de perúl humanitario? Los estados que se unieron a Texas para demandar a la administración Biden y presentaron una demanda contra el programa de perúl humanitario fueron Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wyoming La demanda fue asignada al juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Drew Chipton, un designado por Trump Que ya ha bloqueado varias políticas de inmigración de la administración Biden a petición de los estados liderados por el Partido Republicano Incluida una pausa de 100 días en las deportaciones a principios de 2021 ¡Gracias! ¡Gracias!